Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy, pero quiero pediros que os suscribáis primeramente al canal, así que por favor suscribiros al canal para que pueda seguir compartiendo con todos vosotros todo este contenido. No os cuesta nada, o sea, solamente un segundo y a mí me va a aportar muchísimo, así que suscribiros. Hoy tenemos un vídeo súper interesante porque nada más y nada menos vengo a hablaros de los que para mí son, por lo menos para mí, a día de hoy, las 10 mejores cámaras para iniciarse en la fotografía. Quiero comentar también que el vídeo que vais a ver no es que tenga un orden de menos a más ni mucho menos, o sea, quiero decir, la primera cámara que vamos a sacar no va a ser la mejor, ni la última va a ser la mejor, etc. O sea, el orden no influye, ¿vale? Quiero simplemente que tengáis eso. Y la primera cámara de todas que vamos a mencionar es la Canon 4000D. Puntos destacables de esta cámara es que tiene 18 megapíxeles y cuenta además con conectividad Wi-Fi, lo que te va a permitir transferir las fotografías desde la cámara directamente al móvil. Y aparte de eso, también vas a poder controlar la cámara con el móvil. Su precio más o menos suele estar entre los 300 y 350 euros. La siguiente cámara que tenemos es la Nikon D3500. ISO hasta 25600 y además cuenta con vídeo Full HD a 1080. También cuenta con conectividad Wi-Fi para transferir las fotos y controlar la propia cámara desde el teléfono móvil. Y tiene un precio de entre 400 y 500 euros. La siguiente en nuestra lista es una cámara de gama media, mucho ojo con esto, y es la Canon 90D. Tiene un cuerpo sellado y fuerte para que no entren, pues, típicas adversidades que pueden ser, pues, como polvos, salpicaduras, etc. Eso es lo que significa el cuerpo sellado. Y además de eso, cuenta con un sensor APS-C de 35 megapíxeles. Conectividades para transferir, como ya sabéis, Wi-Fi, pero también en este caso Bluetooth. En esta ocasión también tiene vídeo a 4K, pantalla abatible y su precio es de alrededor de 1100 euros. La siguiente en nuestra lista, la Nikon D5600. Cuenta con 24 megapíxeles y 39 puntos de enfoque. Pantalla táctil giratoria, ISO de hasta 25.600 en el rango normal, lo que es bastante alto. Conectividades Wi-Fi y Bluetooth para, ya sabéis, transferir las fotos y su precio está entre los 600-700 euros aproximadamente. La siguiente es una cámara muy especial porque es una joya, literalmente, es una joya, pero muy pequeña. De hecho, es la cámara más ligera del mundo. Ojo, la cámara más ligera del mundo. Y es la Canon 250D. 24 megapíxeles, pantalla abatible y táctil. Conectividades, por supuesto, Wi-Fi y Bluetooth. Vídeo también a 4K y tiene un precio de aproximadamente 800 euros. Vamos con otra joya de la fotografía de gama media y en este caso tenemos a la Nikon D7500. Cuenta con 20,9 megapíxeles y un ISO hasta 51.200, lo que es bastante. Tiene además 51 puntos de enfoque, que ya es algo muy decente. Cuerpo sellado y también hace vídeo a 4K. Su precio ronda los 1.100 euros. La siguiente es una cámara en la que yo personalmente, ojo, personalmente, no es que sea demasiado fan de esta marca, pero creo que esta cabe mencionarla porque es una muy buena opción también. Y es la Sony Alpha 7 II. Ojo, esto es una cámara de gama media alta más bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras, esta por ejemplo sí que tiene un sensor full frame, lo que es formato completo. Lógicamente va a permitir que, aparte de que la foto sea más grande, que la calidad sea superior también. Digamos que el sensor entraría dentro de lo que es una gama profesional. El sensor y la cámara en sí es gama media alta. Es una cámara además sin espejo, que es el punto que a mí menos me gusta de este tipo de cámaras. Cuenta con estabilización óptica de 5 ejes, una auténtica burrada. Y su precio suele estar entre los 900 y 1500 euros. Tiene una variación bastante notable. La siguiente en nuestra lista es la Canon 800D. 24 megapíxeles, 45 puntos de enfoque, pantalla giratoria y táctil. Además de eso cuenta con el modo HDR y el timelapse ya incorporado directamente en la cámara para que resulte mucho más fácil hacerlo. Y su precio suele estar en alrededor 700 euros, incluso un poquito más. Vamos en este caso con la Nikon D750, que es de gama media como digo. Y además de eso tiene sensor full frame, formato completo. 24 megapíxeles, en esta ocasión vídeo solamente a 1080 full HD. Cuenta con conectividad wifi, 51 puntos de enfoque, tiene muchísimo. Tiene pantalla abatible, doble ranura para tarjeta SD. Además de eso su cuerpo también es sellado y tiene un precio de alrededor de 1200 euros. La siguiente que vamos a nombrar para mí es la joya de la corona. Y es la Canon 6D Mark II. Esta no es una cámara de gama media, esta es una cámara de gama alta, prácticamente profesional. No llega a ser, digamos, una gama tope de profesional, pero sí que entra dentro de una gama alta, por sus prestaciones, lógicamente. Tiene un sensor full frame, 26 megapíxeles, 45 puntazos de enfoque. Por supuesto hace vídeo a 4K, lógicamente también tiene el cuerpo sellado. Cuenta además con conectividad wifi, pero también a diferencia del resto, esta tiene GPS incorporado. Y tiene un precio de aproximadamente 1300 euros, que puede variar lógicamente dependiendo de la época del año y las ofertas. Esta, si tuviese que elegir entre toda la lista, lógicamente yo me quedaría sin ninguna duda con esta cámara. Porque es una cámara, como digo, de gama alta, que además tiene prestaciones de gama ya profesional, por llamarlo de alguna forma, por sus prestaciones. Es un cuerpo muy robusto, es una cámara que yo personalmente también he tenido ocasión de probarla. De las otras también las he probado, pero esta especialmente, creo que es una cámara extremadamente polivalente para cubrir prácticamente cualquier necesidad de cualquier persona. Incluso personas que se estén iniciando la fotografía, incluso personas que ya estén iniciadas y den el salto a algo pues un poco ya mejor, un cuerpo un poco más robusto, digamos, que no se le quede corto. E incluso para fotografía profesional también usaría esta cámara. Bueno, o sea, como digo, es una cámara muy polivalente que para mí lo cubre todo, o sea, cubre un rango muy amplio. Además de eso, si también te dedicas al tema del vídeo, si te gusta hacer vídeo aunque no te dediques de forma esporádica o incluso porque te guste, porque quieras tomártelo un poco más serio, pues también vas a tener la oportunidad porque hace vídeo a 4K y te ofrece una grandísima, grandísima calidad. Así que lo dicho, o sea, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, recuerda por favor suscribirte, déjame en los comentarios si se me ha quedado alguna cámara, algún modelo, alguna marca que a ti también te resulta imprescindible de tener en esta lista de las 10 mejores. Y lo dicho, suscrita al canal, dale ahí un super like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Acuérdate también de seguirme en las redes sociales que compartimos mucho contenido por ahí también, en Instagram, Facebook, etc. Venga, besazo a todos, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.